Una persona que se atreva a estar diciendo todos los días una serie de disparates lo mínimo que debe hacer es un baboso. De Hipólito. Ay, Dios mío. ¿Qué es lo peor que nos ha pasado? Diga lo que le dé la cara. Se cagan en mí, naturalmente. Ustedes respetan los hombres. No, yo no acepto eso. De ustedes ni de nadie lo acepto. Pero es una vez nada más que se dijo eso. No es repetitivo, porque no hay tanto baboso. Que me parara y me fuera. No, me quedé ahí. Que es una falta de respeto de él, porque es el presidente de la República. Pregúntele si la verdad que le gustan los hombres. Yo no puedo decir nada. Es usted el que... Mira, hay bonito grabando ahí. Bueno, claro, pero eso nos parece muy bien. No, no, no. Es que tú estás bien. Bonito. Es muy bien.